bienvenidos queridos hermanos y hermanas a la proclamación y meditación del evangelio de hoy jueves 21 de julio jueves también de la décimo sexta semana de este tiempo ordinario seguimos la lección continua del evangelio de mateo ayer hemos proclamado los primeros ocho versículos del capítulo 13 donde hemos hablado sobre la parábola del sembrador inicia todo este discurso parabólico hoy no se proclamará ninguna parábola sino más bien una actitud de los discípulos les quiero invitar para que nos dejen desde ya un like se suscriban y activen la campanita para las notificaciones quiero agradecer a todos aquellos que ayer nos dejaron en los comentarios de dónde nos escribían desde dónde nos acompañaban de dónde escuchaban así que muchas gracias no voy a decir el país que más pudimos ver en los comentarios lo voy a decir el viernes así que les voy a dar la posibilidad de que compitan quién es el país que más sigue este canal luego lo veremos el viernes o quizás el lunes para que tengan el tiempo de ponerse al día hay algunos que no escriben así que todos invitados a interactuar a dejar allí oraciones saludos decir desde dónde nos escriben las ciudades pero principalmente los países para ver para ver quién es el país que más interactúa con nosotros así que les dejo esa inquietud les dejo esa pregunta de dónde de dónde nos escriben bien vamos a proclamar el evangelio entonces vamos a pedir al señor su espíritu en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo sus discípulos se acercaron y le preguntaron por qué les hablas en parábolas él les respondió es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se le dará y le sobrará pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene por eso les hablo en parábolas porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple la profecía de isaías oír oiréis pero no entenderéis mirar miraréis pero no veréis porque se ha embotado el corazón de este pueblo han hecho duro sus oídos y han cerrado sus ojos no sea que vean con sus ojos con sus oídos oigan con su corazón entienda y se conviertan y yo lo sane pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros oís pero no lo oyeron palabra del señor gloria a ti señor jesús qué bien queridos hermanos la palabra del señor nos ayuda nos sostiene vemos aquí decía antes en este capítulo 13 versículos del 10 al 17 como los discípulos quieren saber tienen dudas muchas veces estas dudas nos pueden pasar también a nosotros en el sentido de que el señor apenas ha dicho la parábola del sembrador a una muchedumbre que la tiene delante recuerden el contexto el señor está sobre una barca y está toda la muchedumbre delante son tantos hombres y mujeres que quieren escuchar al señor pero no a todos es revelado el reino de los cielos los misterios del reino de los cielos entonces qué quiero decir con esto que al inicio estos discípulos se acercan al señor porque porque ellos son la madre y los hermanos de jesús lo ha dicho hace pocos días atrás quienes son mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de dios aquellos que me siguen y la ponen en práctica entonces ellos se acercan al señor les dice por qué les hablas en parábolas por qué no es que quieren saber simplemente sino que hay una actitud o sea están tratando de decirle también pero por qué para qué para qué no pierdas el tiempo no pierdas el tiempo jesús no pierdas el tiempo señor y eso también nos puede pasar a nosotros muchas veces perdemos las esperanzas con los demás nos creemos buenos nos creemos mejores que los demás y muchas veces no evangelizamos no invitamos a nadie a encontrarse con cristo porque porque decimos así para qué para qué si no se convierten es totalmente contraria a la actitud del señor el señor no es que pierda el tiempo sino que no pierde la esperanza no pierde la esperanza en que los hombres se puedan encontrar con dios no pierde la esperanza de la salvación para ellos es por eso que la parábola del sembrador tiene un sentido porque lo decíamos ayer no la siembra cuando tiran el grano en la semilla la tiran donde sea sin mirar lo importante no es cómo se tira la semilla sino dónde cae lo importante es cómo acogemos al señor en nuestras vidas por eso aquí la pregunta de los apóstoles es para qué vas a perder el tiempo señor porque les hablas en parábolas y el señor les dice por qué les dice por qué porque hay un diseño hay un diseño en la historia hay hay algo que el señor quiere revelar aquellos que acogen esta semilla aquellos que acogen la palabra de dios es por eso que el señor les dice a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos y esto no es poco porque este es el diseño decía en la historia estos son los dones los misterios es toda nuestra vida configurada con la vida de cristo esto es lo que ellos han visto esto es lo que ellos han vivido la vida de cristo ese es el reino de los cielos es el señor entonces por qué les habla en parábolas por por eso porque él no es egoísta porque él sabiendo que es un pueblo hostil y es un pueblo que luego lo llevará a la cruz y sin embargo él no pierde la esperanza él les habla en parábolas porque en el fondo como dice el profeta isaías al final y yo lo salve porque ese es el deseo del señor que nos salvemos que experimentemos la salvación que acojamos esta palabra que ilumina y transforma nuestra vida y que no vivamos con estos con estas actitudes con esto con sordos ciegos con el corazón embotado que quiere decir esto con el corazón engrasado es decir vivir esclavo del egoísmo lo dice la biblia de jerusalén a las almas bien dispuestas se les dará además la antigua alianza es decir el perfeccionamiento de la nueva porque porque el que tiene se le dará y dice y le sobrará porque el señor prepara un pueblo y no anula el antiguo testamento no alguna no anula la torá la ley los profetas no viene a llevarla a cumplimiento es decir a la antigua alianza dice le dará al que tiene le dará de más le sobrará y aquel que no tiene aquel que no cree en la antigua alianza hasta lo que tiene se le quitará esta es vivir de los miedos vivir de sus propios intereses vivir para esta vida vivir para 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 morir vivir para morir simplemente en cambio el señor dice y nos dice también a nosotros nos invita a entrar en la bienaventuranza nos dice pero dichoso por vuestros ojos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen tú que estás escuchando esta predicación tú que estás escuchando el evangelio que estás acogiendo esta palabra dichoso te lo digo yo dichoso no porque me estés escuchando a mí sino que porque estás acogiendo al señor porque estás abriendo este surco para que caiga la semilla y para que día a día esta reciba reciba luz por eso los ojos que ven la luz reciban los oídos reciban la palabra reciban la semilla y el corazón es el deseo cuando hablamos del corazón es son los deseos los deseos de hacer la voluntad de dios los deseos de ser felices de vivir esta dicha la cual nos invita el señor pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen cuántos profetas hubiesen querido cuántos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis qué es lo que tú ves qué es lo que tú oyes hoy una bonita pregunta qué es lo que estás oyendo qué es lo que estás viendo estos dos verbos ver y oír ver y escuchar tienen relación con nuestra fe escuchar escuchar la predicación recuerden nos da la fe nos ofrece la fe nos abrimos a la escucha y ver es para contemplar la misericordia del señor ver los signos de la fe desear desear la fe para el otro ver el rostro de cristo el desear el cielo bien hermanos entonces les invito a pedir este don al señor a no perder la esperanza con los demás a unirnos a cristo y con él evangelizar el mundo con él llevar llevar una esperanza a toda la sociedad a toda la humanidad que sufre esclava de sus propios miedos y de sus propios intereses que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no olviden de suscribirse a nuestro canal déjenos un like suscríbanse y activen la campanita el like es muy importante todo es importante porque la interacción nos hace llegar a más hermanos nos permite también que se expanda la publicación y que podamos llegar a más personas por eso es importante la interacción por eso les invito a dejar tus oraciones sus oraciones en los comentarios aquí abajo y no se olviden de decirnos desde dónde nos escriben también te invito a compartir también aquí abajo donde dice compartir copias el link y lo puedes mandar en todas tus redes sociales a tus contactos y así estar evangelizando si además desea participar ayudando a esta misión pues te dejo aquí hay un símbolo que también lo buscarás aquí abajo y allí están las opciones para las ayudas por último no se olviden de ver el último capítulo capítulo de fidei depositum donde hemos hablado sobre la cuarta petición del padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día si tú quieres saber de qué pan estamos hablando cuando rezamos el padre nuestro pues aquí está el vídeo puedes ir a verlo y que tengan todos un feliz jueves jueves sacerdotal jueves eucarístico un fuerte abrazo para todos y